El peso llega a 19.55. Nosotros tenemos todavía, así, tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo. Afecta en Japón, afecta en todos lados. Pero nosotros podemos resistir un poco más, por dos razones. Una, tenemos reservas suficientes, récord, del Banco de México. Bueno, pon cuántas reservas tenemos del Banco de México. De favor, nunca se había tenido tantas reservas. Nunca. Como ahora. Y lo otro, lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio, el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Y ahorita van a ver lo que pasó. No, en todos esos gobiernos se devaluó el peso. Y en el nuestro no se ha devaluado en el sexenio.